Puebla ha sido el estado que ha albergado la segunda edición del Encuentro Internacional de Televisión Pública, organizado por Canal 22. Le agradezco mucho al señor gobernador de este estado, el estado de Puebla, que nos concede este tiempo para conversar. Pues de un balance, señor gobernador, de lo que ha sido este segundo encuentro, de este acercamiento entre el estado de Puebla y la televisión pública. A mí me parece que ha sido extraordinaria la respuesta. Particularmente me gusta ver a muchos jóvenes, entendiendo además que Puebla es la segunda entidad con más universidades tecnológicos e instituciones de educación superior en el país y que están participando con mucho entusiasmo y abriéndose los criterios. Me parece que la calidad de los ponentes ha sido de primer mundo y una lamentable situación. Puebla en el concierto y en el desafío de la seguridad. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted de este estado que desde luego como muchos otros enfrenta este reto? Bueno, quiero decirte con satisfacción que afortunadamente Puebla sigue siendo de los estados más seguros del país conforme a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entendiendo que esto no se da por generación espontánea. Garantizar la seguridad de los ciudadanos es un reto de todos los días y requiere en primer término coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno del estado y los ayuntamientos. En Puebla tenemos 217 municipios. La participación decidida del Ejército Mexicano, que es fundamental. Y en este sentido tenemos reuniones en las que participo de manera directa, semanalmente, con todos los del Gabinete de Seguridad Estatal del municipio de Puebla, el Cisen, la PGR, el Ejército Mexicano a través del comandante de la 25 Zona Militar y por supuesto el delegado de la Policía Federal. Otro aspecto es la capacitación, que puedan realmente estar entrenados y en este sentido nosotros construimos la Academia Nacional de Policía Ignacio Zaragoza. Es el primer proyecto estatal que recibió fondos de la Iniciativa Mérida. El gobierno americano nos dio cinco millones de dólares en la primera etapa y un millón de dólares en la segunda etapa. Y es una academia tan exitosa que con mucho orgullo te comparto que los mandos federales se han venido a capacitar en la academia estatal. Puebla tiene muchas colindancias. A 200 kilómetros a la redonda de la ciudad de Puebla viven 34 millones de mexicanos y se genera el 38 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. Eso es muy bueno desde el punto de vista estratégico para traer inversiones o para lanzar un negocio. Pero al mismo tiempo se vuelve una ruta importante y riesgosa en términos de delincuencia. Por eso estos arcos de seguridad que estamos construyendo en las principales carreteras nos van a permitir detectar armas o droga que puede estar pasando en las principales vías de acceso a nuestro estado. Con esta perspectiva que nos da, ¿cómo ve el gobierno que encabeza usted el escenario nacional? ¿Cuál es la lectura que nos da de la situación actual del país? Sin duda es extraordinariamente compleja. Yo creo que el primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia. Y en este caso evidentemente existe una situación tanto de percepción, que nos ha impactado lamentablemente a nivel internacional, como de operación y de control en ciertas regiones de algunos estados del país. Y yo considero que en primer lugar debemos entender que este tipo de circunstancias nos obligan a ser solidarios con el Estado mexicano, a ser respetuosos de las instituciones. En este caso el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho un gran llamado, al cual por supuesto nos sumamos, y la propuesta que él presente para poder involucrar a sociedad y gobierno en la solución de la coyuntura actual, pero también buscando asegurar que no se vuelva a repetir un incidente tan lamentable como el de igual en el territorio nacional. Es algo a lo cual debemos sumarnos con entusiasmo todos los actores políticos, haciendo a un lado cualquier diferencia ideológica o partidaria. Este no es momento para estar haciendo cálculos políticos. Este es momento de poder, como mexicanos, apostarle a que le vaya bien a nuestro país. ¿Qué más se puede hacer para construir una sociedad de paz? Consolidarla. Ha sido el desafío de muchos años en la sociedad mexicana. Yo considero que es importante en primer término el respeto al Estado de derecho. Y en este sentido, en una democracia cualquier ciudadano se puede expresar libremente. Eso es parte de lo que implica vivir en un país democrático. Sin embargo, debemos entender que los derechos de un ciudadano terminan en el momento en que infringe los derechos de otro. Así como un empresario tiene el derecho de tener su negocio pagando impuestos, cumpliendo con todas las normas sanitarias, en fin, con los diferentes ordenamientos jurídicos y normativos de los tres órdenes de gobierno, es inaceptable que lleguen a saquear el negocio de esa persona, porque ahí están violentando los derechos de ese ciudadano. Otro factor de desarrollo es la cultura. Usted ha adelantado algunos proyectos en una conferencia de prensa en Conaculta. ¿Podría detallarnos un poco de hacia dónde está llevando la política cultural del Estado de Puebla? Bueno, quiero decirte, Víctor, que yo he estado buscando conciliar la cultura con el turismo. A veces se quiere manejar de manera aislada. Yo veo la oferta cultural como parte de nuestra oferta turística. Y en este sentido, en Puebla hemos logrado duplicar el número de visitantes al Estado y duplicar la derrama económica. Somos el Estado que tiene el primer lugar como ciudad colonial en ocupación hotelera. Y el proyecto cultural más importante de esta administración será el Museo Internacional del Barroco. Es una obra que diseñó Toyo Ito, que es considerado el mejor arquitecto del mundo, ganó el premio Prisker en 2013. Eso, por supuesto, en la parte exterior, en la parte de la obra. Y en la parte del acervo y la museografía, estamos trabajando ya desde hace más de dos años y esperamos que el próximo 2016, en enero, podamos estar ya inaugurando este importante museo que será de gran trascendencia.